Muy queridos amigos, vengo saliendo de la reunión especial del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, como ustedes saben, es la cúpula política del mundo, es la instancia superior. Esto significa que hoy la situación de Venezuela ha ingresado en términos de béisbol seria a las grandes ligas. Ya no somos un problema regional ni del vecindario, somos un problema que afecta a la comunidad mundial. El haber ingresado hoy a la agenda del Consejo de Seguridad tiene una importancia extraordinaria. Hoy, en las próximas horas y siempre. Fue muy, debo decir, ver al ex canciller de Venezuela, para no poder rebatir ninguna de las circunstancias que expusieron los representantes de los grandes países sobre la situación nuestra, sobre nuestra tragedia, se dedicó a atacar a los Estados Unidos y atacar a los países europeos. Porque, evidentemente, no podía de ninguna manera defender las abominables acciones en nuestro territorio. Por otra parte, debo decirles, bueno, es todo especialmente emocionante oír a los representantes de los países más importantes del mundo decir que hay que reconocer que el presidente legítimo de Venezuela se llama Juan Guaidó. Oír eso, Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela, en la cúpula política mundial, dicho por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Francia, por Alemania, países de América Latina, es algo muy importante. Hemos dejado de ser un problema local, no somos un problema del vecindario, somos un problema mundial. Es un paso muy firme y que debe tener repercusiones a muy corto plazo. Ustedes pueden tener la seguridad de que las fuerzas armadas venezolanas lo irán, de que, por supuesto, todos los países del mundo ahora centran con mayor conocimiento el tema de la tragedia nuestra, y que tenemos un gobierno legítimo y que hay que desalojar y erradicar al ilegítimo régimen del narcotirano maduro. Les doy un abrazo. Este es un tema que seguiremos viendo porque estamos montados sobre las obras fundamentales para Venezuela. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Gracias por ver el video.